Oye tú, y si algún día tenés un hijo, cada momento lo besarás Andale el beso, tu pensamiento, por el que no tú siempre estarás Si tu marido te pide un beso, un beso puro, con gran amor Eres distante, vende el recuerdo, por el dinero que te compró Era mentira, era mentira, tu amor primero, era mentira, tu adoración Y la que llevo dentro del pecho, la misma manera de tu traición Y la que llevo dentro del pecho, la misma manera de tu traición Y ahora, que siga la cola, apretá, 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 porque la callita está de cola Y aquí está su nido norte, papi, junto a Metralleta Ahí estamos, para Víctor, Victoria y Violeta Con mucho cariño, ahí está, mandame un saludo Y otra vez, los chalas Bien, se abraza un poquito, vas a abrazar un poquito, vas a abrazar un poquito, vas a abrazar Pero lo que te pasa, Feliciano, te está quedado El Sabial va todavía A la gente del Malacara A la gente del 47 A la gente del kilómetro 13 A la gente del kilómetro 12 A la Astubia Vamos todavía Esa, esa Esa Un señor Para mi amigo Florentín La gente de la Astubia Vamos todavía Vamos 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 Señoras y señores Aquí están los Charas ¡Eh! 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 Quieres que adorar Quieres que adorarse Para 4.24 Andera Los pibes El centro de Sanidad Vamos a estar mal de los días ¡Buenas! ¡Buenas! Dale que se va ¡Gracias! 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 Buenas noches a la gente de Rosario ¡El saludo a Andorra, que vamos, Rosario! ¡La voz de mi querido, hermano, El parque de los milagros pañé con el óptimo serenado. ¡Fájate! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quieres escuchar el grito de los borrachos, hermano? ¡Fájate! 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 Jorja! ¡Fájate! 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 ¡Ey! 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 IKEA! ¡Quiero con! ¡ek! ¡Ey! 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 ¡Qué sorpresa sale a mí! ¡Encontrarte en plena calle! ¡Ey! ¡Ey! ¡En ejemplo en unossexista que estancho! Te encontré un poco más blanca, fue mirarte y derrumbarme Te creías en tu vida, sin querer de ti vamos a querer ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eras feliz mi vida sin engañar Porque aunque el amor nunca volvió